Dedicamos el mes de abril al mes de la literatura, en la que estamos desarrollando infinidad de actividades aquí en las instalaciones del SECUN, incluyendo la presentación de libros, charlas literarias con periodistas, pero también estamos llevando estas actividades literarias a las instituciones educativas. Nos dimos a la tarea de convocar al primer concurso juvenil de cuento, titulado Si yo te contara y que satisfactoriamente estamos teniendo excelente respuesta. Aprovecho tu medio para invitar a todos los jóvenes de Nogales a que participen en este certamen. El primer lugar se va a llevar un diploma y una computadora laptop, el segundo lugar mil quinientos pesos y el tercer lugar mil pesos. Queremos seguir fomentando el gusto por la lectura, algo muy necesario.